Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Después de 10 años, el famoso equipo de periodistas del Canal 4, conformado por Ron, Brian, Champ y Rick, se reúne de nuevo, esta vez para trasladarse a trabajar a Nueva York en un canal de noticias las 24 horas. Esto es Al Diablo con las Noticias, y son sus propios protagonistas. Es tan divertido, nunca he tenido tan divertido como trabajar en esa primera, así que el prospect de hacer otra fue increíble. Champ-Kind, personaje que interpreta a David Koechner, es un tanto extraño. ¿Qué es lo que sucede con él? Koechner confiesa. En esta ocasión veremos a Ron Burgundy, interpretado por Will Ferrell, con un bigote muy varonil y una cabellera de príncipe azul. ¿Pero será todo esto lo verdadero? Finalmente, los actores invitaron al público al ver al Diablo con las Noticias de una forma muy peculiar. ¿Podrías invitar a los dos de ustedes a ver a Ciancorma 2, como si estuvieras dando la noticia? Como Ron, como yo. ¿Es esto para las buenas personas de México? Sí. Para todas las buenas personas de México, este es Ron Burgundy, invitando a ti a venir a ver ¡Al Diablo con las Noticias! ¡Sí! ¡Especial invitación! ¡¿Dónde estoy? Con información de Juan Pablo Quijano. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.